Vamos a ver cómo preparar un REA para subirlo a plataformas como Scolarium o Moodle. En primer lugar, habremos descargado el REA a nuestro ordenador. En este caso será un archivo de extensión .elp que se corresponde con Excel Learning. Abriremos este archivo con nuestro programa Excel Learning que tendremos instalado en nuestro ordenador. Una vez abierto, si queremos, podremos editar el REA para quitar alguna sección, añadir alguna otra, incluso modificar el texto. Una vez que hayamos terminado, bastará con pulsar en Archivo, Exportar, Scorn. Si queremos asegurarnos de que el formato sea el más correcto, el más adecuado, será mejor pulsar primero en modo avanzado y una vez en modo avanzado, volver a elegir Archivo, Exportar y en este caso, Estándar Educativo, elegiremos Scorn 1.2 que es el que funciona mejor con Scorn.Escolarium como con Moodle. Haciendo clic en Scorn 1.2 nos puede salir algún cartel de aviso y si no estuvieran los metadatos también nos preguntaría por los metadatos y después elegiremos dónde guardar el archivo. Será un archivo tipo zip, un fichero comprimido. Introducimos el nombre que queremos darle a este archivo, pulsamos Guardar y una vez que se termine de generar el archivo zip, podremos utilizarlo para subirlo a nuestra plataforma educativa, Scorn.Escolarium o Moodle. El archivo zip es el que utilizaremos para subirlo a la plataforma. Cuando estemos en la plataforma tendremos que indicar que este es el archivo y saber dónde lo tenemos localizado.